Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Dios tenía la intención de levantar a un mensajero, de levantar a un trompeta de Dios De levantar un portador, un heraldo, un anunciador ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que Dios pretendía? Hay muchos hoy que predican el Evangelio, lo hemos dicho Por contienda, hacen disensión Contratan programas de radio y de televisión, ¿saben para qué? Para mostrarse como un predicador, para que la ciudad lo escuche Se ha perdido, hermano, la esencia y el real valor de lo que es Dios busca en un mensajero Como se adora en el cielo, hay que adorar en la tierra Cualquier otra adoración que no sea la adoración que se hace en el cielo, no sirve Puede servir para entretener la iglesia Así también los mensajeros El referente, el ejemplo más claro de cómo tiene que ser un mensajero Cuando vemos los inicios del ministerio de Jesús La palabra a nosotros nos exige un estilo de vida Pero Dios nos da el elemento Esto no es natural Esto no es que hay que hacer una fuerza El manzano se esfuerza para que dé manzano Aleluya Las manzanas salen del agua del manzano de manera natural Gloria a Dios Así también tendría que salir de un hijo de Dios De un redimido De un santo De un verdadero Un giro de Dios El mensaje que fluye de manera natural Conforme a los modelos que Dios estableció No hay mayor evidencia Para saber cuando estamos alineados Que es cuando se levanta el enemigo ¿Cuándo dicen amén? Cuando se te levanta el enemigo Es porque quizás estamos alineados con Dios Gloria a Dios No espere que si usted quiere hacer la voluntad de Dios El enemigo se va a quedar tranquilo Gloria a Dios El enemigo, escuche, no pelea con cualquiera No pierde el tiempo Gloria a Dios Todos quieren tener éxito Todos quieren ser grandes predicadores Pero se quieren saltar los procesos Todos quieren ser reconocidos Es más, mucha gente ora Y clama y gime por un avivamiento Pero para que su iglesia o de la nación sea levantada Su imagen sea reconocida Cuando el avivamiento El avenimiento del Espíritu Santo Con tones, con prodigio, con milagro Es para que Dios y Jesucristo sea glorificado Gloria a Dios Si usted alguna vez está diciendo Señor, quiero servirte Señor, ven con tu presencia Contame le dones Dígale siempre Porque quiero que tu nombre sea glorificado Gloria a Dios Mientras Moisés entendiera Que todo lo que él había dado Era para que él se glorifique Estaba todo bien ¿Cuándo dicen amén? Amén Por eso que Dios le dijo Ándate por el mar Por eso que Dios le dijo Vente por acá Porque Moisés Si no hubiese entendido esto Se hubiese ido por otro lugar Evitando el mar Y cuando tú evitas el mar Evitas que la gloria de Dios Se demuestre en ese mar Dios te dio una gloria Que mostrarle a Moisés y al mundo Abriendo el mar Señor Gloria a Dios ¿Cuándo dicen amén? Amén ¿Cuándo dicen amén? Amén Porque mientras nosotros No estemos alineados Para que el mundo Conozca la gloria de Dios El mundo nunca van a decir Ah, ahora conozco al Dios De los evangelios Gloria a Dios Miren lo que voy a decir Jesús No era el mensajero Que hoy vemos Gloria a Dios Algo tenía Jesús Porque una cosa es decir Y entregar el mensaje Por vos Y decirle a una esquina Y predicar Y decirle círculo bíblico Y otra cosa Es que algo salga de ti Y que el mundo lo sienta Señor Amén La palabra La palabra Es el complemento De lo que yo llevo Gloria a Dios Desde adelante Jesús dijo Las palabras Que yo he dicho Son vida Y son espíritu Mi palabra Es espíritu Y es vida Aleluya Aleluya Porque la palabra Algo tiene que hacer En la vida Del que escucha Gloria a Dios Si hay enfermedad Tiene que salir Enfermedad Si hay demonios Tiene que ser liberados Porque si no Estaríamos tergiversando El mensaje Estaríamos hablando De un médico De un sanador Cuando Cristo Lo que más vino a hacer A la tierra Fue salvarnos Y la sanidad Viene Como un bonus Como una añadidura Como un cariño especial De salvación Señor De sanidad Aleluya Dice Y los que estaban Asentados en tiniebla Vieron gran luz Y los asentados En región de sombra y muerte Luz les resplandeció Escúcheme Y después dice Desde entonces Jesús Comenzó a predicar Y a decir Mire Mire como era El mensaje de Cristo Aleluya Arrepentidos Y convertidos Aleluya Dios Porque donde está El problema Los creyentes Es que no aguantamos El trato Y cuando tú No aguantas El trato Cuando tú No vives En obediencia Cuando tú No estás dispuesto Y no estamos dispuestos A renunciar A morir A despojarnos De toda cosa extraña Que perturba La obra de Dios Entonces nunca Vamos a hacer Un instrumento Para que la gloria Del padre Sea conocida Por el mundo ¿Sabe qué? He predicado En diferentes lugares En diferentes países En Europa En Centroamérica En Sudamérica En estadios En asfiteatros A los parlamentarios En parlamentos europeos Pero ¿sabe qué? Todavía me paro En una esquina En una población Y predico Con la misma fuerza Y con la misma fe Escúcheme No importa que no haya Nadie escuchándome Porque esa es otra mentira Del enemigo Pastor no ha llegado Nadie No importa Que no llegue nadie En algún departamento Detrás de una cortina Detrás de una puerta De un ojal Hay alguien Que va a escuchar La palabra Que está saliendo Con lo que portas Que está saliendo Con el poder de Dios Y venían saliendo Con todas sus cosas Los mayores traficantes De droga Con un historial tremendo Allí venían Y cuando pasaron A recibir a Jesús Oramos por ellos Y yo le dije ¿Qué te hizo venir? Me dijo Cuando usted estaba hablando Sentí que mi corazón Se empezó a partir en dos Y sentí el amor Como de Dios me rodeó Y le dije a mi esposa Y veo que mi esposa Estaba quebrantada Y salimos ¿Alguna vez te Congregantes? No ¿Y qué quiere ahora? Quiero recibir El amor Que hoy día Me está tocando Mi corazón En la calle Pero ¿sabe qué? ¿Quién puede Escapar De este amor De la iglesia ¿Quién puede Saber que Yo digo esto Cuando hay gente Que es inestable En la iglesia Que va Que viene Es simplemente Porque todavía No se le revela Ese amor incomparable Que se desata Aleluya Desde el cielo A la vida del hombre Oh santo Dios Padre Sé Que me darás Y volverá A mí esa gloria Que era mía Desde el principio ¿Por qué Jesús No ha hablado De esa gloria ahora? Porque él había renunciado Aleluya Escúcheme No podemos pretender Que Dios se glorifique En tu vida Si no experimentamos Una renuncia Radical Radical Por medio De ustedes Destruiré reinos Por medio De ustedes Quebrantaré Caballos Y sus jinetes Y por medio De ti Y de ti Quebrantaré Carros A los que De ellos suben A sí mismo Por medio De ti Quebrantaré Hombres y mujeres Y por medio De ti Quebrantaré Viejos y jóvenes Y por medio De ustedes Quebrantaré A jóvenes Y a vírgenes También Quebrantaré Por medio Por medio De ustedes A pastores Y sus rebaños Quebrantaré Por medio De ustedes A lavaradores Y a sus juntas Y a jefes Y a príncipes Quebrantaré Por medio De ustedes Por medio ¡Gracias!